FM 89.1 Radio Universidad ¿Qué pasan adentro de la cancha? Te voy a preguntar por las cosas que pasan adentro y vos también me vas a contar Nos vas a contar y le vas a contar a la gente del hincha de la AFE Pero ahora desde otro lugar, ¿no? Otro lugar en donde me imagino que te seguís acomodando Porque esto es bastante reciente, ¿no? Tu primera experiencia comenzó el año pasado ¿Cómo te has sentido? ¿Y cómo te imaginas también, no? En este rol Bueno, seguro Sí, fue todo rápido Como le digo a todos, ¿no? La verdad que haberme retirado Y después ya rápidamente un par de meses Ya intentar a dirigir la primera Yo lo esperaba hacer un par de años Esperar un poco, pero bueno Se dio la posibilidad Aparte de estar con la vieja También es un privilegio para mí Y bueno, la verdad que bien Por suerte me pude adaptar rápido A, como decido, el nuevo rol Y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo Y creo que Como hablamos con la vieja Lo veo bastante Nos sentimos capacitados Para estar al cargo del plantel Por muchas cosas, ¿no? Por conocimiento, el club Por saber más o menos Lo que pretende el club Lo que necesita también La parte del juego Así que bueno La verdad que sí, todo muy rápido Y la adaptación también fue de la misma manera Así que la verdad que estoy Estoy tranquilo Confiado también en En lo que le puedo aportar A el club Esta nueva posición Pero bueno La verdad que Está muy bien Bueno, a ver Te escuchaba y pensaba ¿No? Las oportunidades llegan Y a veces no piden permiso ¿No? Y hay que estar preparado Y hay que saber aprovecharlas Sin ir más lejos, ¿no? Lo que ha pasado en la selección argentina Con Scaloni Digo, eso a veces también Tiene que ver con Vaya a saber uno qué Pero bueno Hay situaciones Te ponen La vida misma te ponen En determinados lugares Vos estabas en el club Coordinando divisiones juveniles La formativa Y bueno, la vida te puso en ese lugar Y después está En cada uno Poder aprovecharlas ¿No? Me parece que pasa por ahí No, seguro Seguro Por eso digo que Fue todo muy rápido Y muy Arrepentido ¿No? De estar Con los chicos Haciendo mis primeros pasos Como Primero coordinador Después Vamos a A ver si podemos Dirigir alguna categoría Y Y después en poco tiempo Saltar a A primera Es una oportunidad Que como ha sido Que da la vida Y bueno Ahí Uno está En tomar la decisión De agarrarla o no La verdad Que me Me gustó La La propuesta La oportunidad Que me pasó Y bueno Como te dije recién Estar al lado De un Un compañero Como la vieja Que la verdad Es un amigo Nos conocemos Hace años Y Y bueno Compartir ahora Este momento Para nosotros Es un privilegio También ¿Cómo llega Anariel? Se viene el debut Pasado mañana Cancha de Real Pilar Es una nueva ilusión Un torneo Que será De todos contra todos A dos ruedas Que va a dar la chance De mínimo Cuatro ascensos Venimos de un campeonato Donde solo había un ascenso Imagino Las expectativas Deben estar por todo lo alto Pero ¿Cómo están Verdaderamente En lo futbolístico? Porque hubo muchos cambios No tantos como Hace un año Donde el plantel Se renovó Prácticamente Su totalidad Acá quedó una base Pero de todas maneras Hubo muchas modificaciones Jugadores que se fueron Y otros que llegaron ¿Cómo están De cara al debut? No, en ese sentido Estamos bien Creo que Que bueno Se quedaron los Dos jugadores Que nosotros Pretendíamos que se queden La verdad Que bueno Tratamos de hacer Un plantel Que sea competitivo Y que sea parejo En todas las líneas De tener jugadores Variantes de jugadores En todas las líneas Para tratar De que Si nos falta alguno No No hacer magia No es No tratar De buscar una solución Con los chicos Que están afuera Hoy la verdad Que tenemos Ese tipo de plantel Por eso estamos conformes Y contentos Por lo que Nos pudieron dar También los dirigentes El esfuerzo que hicieron Para conseguir Nosotros Estos jugadores Así que la verdad Que estamos muy Muy conformes Con el Con el armado De plantel Se trabajó bien No tuvimos la posibilidad De hacer tantos amistosos Por Bueno Por el tiempo también Pero Pero los que hicimos La verdad Que estamos Muy satisfechos Con los Con los chicos Que vinieron Que se adaptaron Muy rápido Y eso A veces cuesta Pero la verdad Que se adaptaron Muy rápido Y Los vemos bien Así que bueno Esperando el debut Es lo que Es donde está La prueba Que necesitamos Para Para ver al equipo Su plenitud Pero bueno La verdad Que se trabajó Muy bien Y bueno Tratamos de Buscar ese Ese equipo Que Que tratamos De De dejar En En ese tiempo Que pudimos agarrar Nosotros Cuando terminó El campeonato Que sea un equipo Agresivo Que esté contentamente Presionando Y bueno Y bueno Tratar de Siempre De tener Mayor cantidad De ocasiones De gol Que es lo que Digamos Aparte Tenemos dos Delanteros Potentes Y bueno Hay que aprovecharlos Bueno si Lo era También Parisi ¿No? Junto a Lucho Rossi Y ahora Brian Chávez ¿No? Para Lo hablábamos Con Lucho Rossi Estos días Y decía Que Que un poco O sea A la hora de buscar No solo habrá sido El tema del delantero Creo que en las otras Posiciones también A la hora de buscar Quienes llegaban Se pensó eso ¿No? Que sean Futbolistas De características Similares Similares No iguales Pero si similares A los que Habían estado En determinadas posiciones El año pasado ¿No? Buscaron eso Y claramente Me quedo con el tema del delantero Porque Ese trabajo sucio Entre comillas Como se suele decir Que hacía el Toro Parisi Es un poco Lo que va a tener que hacer Ahora Brian Chávez ¿No? Sí, sí Por eso digo que Tratamos de buscar Los jugadores De los que se fueron Tratar de buscar En la similitud O tratar de buscar Nosotros Jugadores Con características Del estilo de juego Que queremos ¿No? Yo creo que hoy Lo conseguimos Hoy tenemos Un 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 Lo acompañan Muy bien Al Puga Se asocian bien En mitad de cancha También vinieron Chicos importantes Defensa también que fueron por ahí se fue en Muelas y que era un Pilar y vino un Córdoba un Maraya que la verdad lo están haciendo muy bien pueden jugar cualquiera así que la verdad estamos muy conformes por el armado del plantel así que bueno esperando con ansia el debut del viernes y esto que decías de la defensa me quedé pensando porque es verdad que es tal vez en el lugar de la cancha donde más jugadores llegaron por ejemplo con Hernán Ortiz la primera idea la intención sería que vuelva a ser marcador central y no marcador de punta porque por supuesto sabemos que Hernán Ortiz se inició y jugó mucho de marcador central aunque últimamente en la fe lo hacía más de lateral por la derecha pero al haber llegado a Asil está Nico Vivas, llegó Moreno también está como más super poblado ese sector de la cancha, ese puesto y a lo mejor a Ortiz lo piensa ya como decididamente digo como central si mirá yo con Hernán lo tuve de compañero sé lo que puede dar tanto de lateral como central no tiene ningún problema en hacerlo la verdad que es un jugador que para nosotros nos da muchos resultados en la posición que lo pongamos en defensa así que bueno hoy gracias a Betamo por el lado derecho tenemos muchas variantes de jugadores como decimos Nico Moreno Vivas Asil pero bueno Asil y Nico lo pueden hacer desde volante también así que la verdad tenemos jugadores que se pueden solucionar en varios puestos la verdad que es lo que buscamos también un poquito porque al tener jugadores de esa característica se simplifica un poco tanto en un partido desarrollando el partido y tanto en en la semana para para buscar variantes el hincha de la fe tiene ilusión por supuesto pero también alguna incertidumbre dice últimamente ha acertado mucho con los arqueros la fe porque a ver pienso para no irme tan lejos digo Mitre dicha Mitre hoy arquero All Boys está trabajando en Primera Nacional en la fe anduvo muy bien bueno todos recuerdan los penales contra Estudiantes de la Plata en Cancha Lanús y más allá de eso un montón de grandes actuaciones de Mitre se mostró ser un arquero técnicamente muy completo y todavía con un gran futuro el último que defendió el arco de la fe fue Carlos Morel con más experiencia tal vez que Mitre venía con otro recorrido pero bueno fue figura en muchos partidos la fe ganó puntos por inclusive hasta una vez ganó puntos por un penal que pateó Carlos Morel y ahora que se fue Morel y no solo él se fueron todos los arqueros que estaban tuvieron que salir a buscar arqueros llegaron dos y bueno todavía a ver yo le pregunto a un hincha de la fe quién va a atajar el viernes me lo pregunto yo también capaz que ustedes seguramente lo deben tener más claro pero como los amistosos algún partido estuvo de titular o un rato un partido y otro rato estuvo Nicolás Rodríguez hay como una duda o ya la podemos despejar ustedes ya hablaron con los arqueros y dijeron bueno este es el titular el otro arrancará tal vez desde un poquito más atrás nosotros ya lo tenemos definido los amistosos de cambiar de arqueros también para para verlos porque bueno el campeonato es largo puede pasar un montón de cosas donde todos tienen que estar preparados para para estar a la altura del campeonato porque bueno como te dije puede pasar varias circunstancias de que tenga que atajar uno y por ahí durante un partido tener que atajar otro pero no nosotros ya ya tenemos sabemos la calidad de jugadores que de arqueros que se han ido y y bueno los que vinieron la verdad que que trabajaron bien lo hacen bien por ahí no tienen el nombre o no son tan conocidos como como lo que nombraste recién pero son buenos arqueros la verdad que que también nosotros nos quedamos sorprendidos por lo que pueden dar y también hay una 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 linda pelea para para ver quién agarra la la uno ¿no? pero bueno eso es bueno para para que ellos se vayan superando se vayan peleando en la semana para ver que quién ataja y también darnos un problema a nosotros para ver si ¿no? bueno me vas a decir entonces quién ataja Nico Rodríguez empieza o empieza Blengio no eso lo vamos a ver no quieres no está pronto el viernes bueno bueno a ver en este sentido también hay que decir Nicolás Rodríguez es un arquero más grande ¿no? Blengio un poco más joven Nicolás Rodríguez tal vez pasó por más clubes no tal vez pasó por más clubes y Blengio bueno lo teníamos que había salido de Tigra préstamo y Tuzangó por eso te decía lo de Nico Rodríguez porque evidentemente tiene más experiencia y a veces en el arco es importante no siempre es decisivo eso porque ya lo vimos hay que los jóvenes que realmente rinden muy bien pero a veces la experiencia en algunos puestos bueno vos lo sabes muy bien ¿no? de centrales en el arco pesa más ¿no? no seguro si uno por ahí se acostumbra a a poner uno de experiencia y no no confiar por ahí en el otro que tiene pocos partidos pero bueno nosotros por ahí tenemos tradición nos pasó este tiempo que tuvimos a cargo del equipo del año pasado había chicos que por ahí no vienen jugando nunca o no tuvieron minutos de juego y los pusimos y nos había resultado yo creo que también está un poco en eso de ver quién está mejor o quién está bien o y yo creo que ahí es donde nosotros tratamos de estar finos para tomar la decisión de quién de quién entra de titular ahora el viernes pero yo creo que ahí es donde nosotros trabajamos un poco más y miramos para ver quién está mejor y por ahí no miramos tanto en el recorrido por ahí un chico que no jugó nunca nos puede dar una solución en un partido y bueno por ahí uno de experiencia por ahí uno espera más pero bueno nosotros buscamos otra cosa bien no mirar tanto el DNI sino el momento futbolístico las dos últimas te hago chino una tiene que ver con algo que es información del día entiendo que tal vez sorprendió porque pensábamos que ya no iban a llegar más jugadores estamos a dos días nada más del partido pero bueno ahora me dirás vos pero tengo la información de que el AFI incorpora otro mediocampista Iván Tierno de 24 años contame bueno primero si esto es así y segundo por qué fueron a buscar a este jugador que bueno sabemos que fue formado en Huracán que había pasado por Argentino de Quilmes ¿no? en la B metropolitana no, si era lo que puesto que por ahí estamos que nos saltaba un volante interno un 5 ya lo veníamos buscando y no aparecía y bueno ahora este último momento apareció Iván que bueno vino lo probamos lo vimos y la verdad que no nos interesó y yo creo que ahí donde nosotros por ahí nos faltaba un jugador tenemos que es por la salida de Zarco perdón te decía porque a ver perdieron a Zarco la fe ¿no? que era un jugador que había tenido muchos minutos en el torneo del año pasado y necesitaban un jugador ahí para esa posición sí yo creo que más característica como Zarco sino como como Moshe porque bueno hoy tenemos a Pablo a Dante tenemos al chico Fedor que tiene casi la misma característica que Hugo ¿no? que Zarco tiene muy buena pegada buena precisión es un chico que viene de reserva y lo subimos y lo preparamos y la verdad que está agarrando un ritmo muy bueno y bueno necesitamos ese chico que lo acompañe también para ocupar la posición por si falta alguno y la verdad que se vino Iván y la verdad que nos interesó y bueno tuvimos la posibilidad de incorporarlo así que ahí era el jugador que por ahí nos estaba faltando bien y hablando de probar también otro de los que se sumó fue Fernando Ortiz que entiendo quedó de una prueba también de jugadores contanos un poco qué posición y dónde había jugado este chico ¿no? Fernando Ortiz bueno Ortiz también vino de una prueba hizo debutó en el Centro Español bueno jugó en Fulzal pero de Zacarita la verdad que es un chico que nos sorprende día a día ¿no? porque tiene una una calidad y la verdad tiene un estado físico que por ahí si quiere decir Zacarita tiene una prueba no 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 lo tiene y este chico lo tiene nos sorprende la verdad que juega muy bien y y bueno en el primer momento creo que que se adaptó a lo que es una primera división por ahí en el Centro Español no era la misma o la misma profesionalismo que lo tenemos acá ahora y la verdad que se adaptó bien lo está haciendo muy bien en las prácticas anduvo muy bien en las prácticas de fútbol también nos da esa esa solución que nosotros esperamos y la verdad que nos sorprende día a día ese chico ¿para jugar dónde? en la mitad de la cancha pero en qué puesto es un chico que lo estamos probando lo hicimos jugar de extremo por afuera o doble 5 que la verdad de los dos puestos se adaptó muy bien es un chico que es encarador atrevido mira el arco de frente que eso no a nosotros nos gusta yo creo que de esas dos posiciones tanto de izquierda por derecha o por el medio lo puede hacer muy bien bien bueno Tino lo mejor para lo que va a ser el estreno del viernes por supuesto que nos ilusiona saber que que han armado un muy buen plantel con los que se quedaron con los que vinieron que hay un buen cuerpo técnico sin duda y que bueno se han ganado esta posibilidad de luchar ahora sí con mayores posibilidades porque lo del año pasado era realmente un mamarracho ¿no? un ascenso solo no cabía en ninguna competencia lógica bueno esta es otra cuestión acá me parece que tienen obviamente más responsabilidad porque se sabe va a haber como mínimo cuatro ascensos pero también más posibilidades ¿no? las posibilidades van de la mano esta vez creo y bueno seguramente estarán haciendo una muy buena campaña para que ese sueño tantas veces postergado se termine dando este año ¿no? sí nunca apuntábamos apuntábamos como decimos el campeón pasado para todos creo que fue un mamarracho por tener un solo ascenso la verdad que fue demasiado complicado pero bueno como decimos nosotros lo terminamos medianamente bien satisfactorio para el cuerpo técnico ¿no? que era nuestra primera experiencia y bueno ahora arrancar de cero y saber que tener estas posibilidades creo que podemos hacer y dar pelea estamos confiados estamos con ganas los muchachos también están con ganas sabemos lo que lo que necesita el club pero bueno hay que ir despacito tranquilo esto es muy largo pero bueno las posibilidades están y bueno nosotros vamos a trabajar y trabajamos en la pretemporada para con el objetivo de de buscar ese ascenso que necesita el club creo que este año como dicen todo este año tiene que ser nuestro y bueno hemos trabajado para eso así que vamos a dar pelea hasta lo último para conseguir ese objetivo que nos propusimos desde el primer día que volvimos a entrenar no hay ningún tipo de duda lo mejor Ariel un abrazo grande y te agradecemos por este rato muchas gracias y un abrazo para todos que andes bien ahí estaba el chino Ariel Cafferata un sinónimo de la Ferrere es eso el chino Cafferata ahora como dupla técnica junto a la vieja Moreno de este deportivo La Ferrere que estará debutando en el torneo de la primera el próximo viernes a las 20 en Pilar desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca con la vida la primera la primera que estará en el torneo de la muerte